Bueno, hola, buenas noches a todos. Para mí es un placer, un privilegio, un honor estar acá con todos ustedes. En primer lugar, agradecer a esta casa que siempre me ha recibido con la hospitalidad y la generosidad, aunque tradicionalmente lo hace. Agradecer a algunas personas que están acá, al embajador Petrella, que prologó el libro y además siempre ha sido muy, muy generoso con sus palabras hacia mí. Agradecerle, por ejemplo, al embajador Vicente Pechejil, que ha sido una fuente de inspiración para mí, ha sido mi primer jefe y de quien he aprendido mucho de lo que sé. Como uno pone generalmente en los libros, los errores siguen siendo míos. Uno excusa a quienes lo ayudaron en su carrera, ¿no? Y en este caso, Vicente, lo quiero destacar porque desempeñó un papel muy importante. También están acá dos personas que tuvieron una participación sustancial en el libro, como el doctor Alberto Zupi, con quien discutimos el capítulo de inmunidades, y la inmunidad de jurisdicción y línea de ejecución del Estado. Y Leopoldo Odio, que tuvo la tortura de leer todo el libro cuando estaba terminado y contribuyó notablemente a mejorarlo con su edición. Más allá de los agradecimientos, lo que quería contarles es básicamente por qué escribí el libro. El libro lo escribí porque es tal vez el libro que me hubiese gustado tener a mí hace 25 años, cuando empecé la carrera y no existía, ¿no? Entonces, como decía el embajador Petrera, nosotros nos encontramos con que hay mucha literatura foránea. Tuvimos, yo, 25 años después que el embajador Petrera, tuve que estudiar con el mismo libro de Firmkayé, con el mismo libro de Harold Nicholson, había muy poca cosa actualizada, y con ninguna referencia a nuestra práctica. Y a mí me parecía muy importante volcar nuestra práctica, que es en algunos casos muy, muy importante, y cómo se ha reflejado también esa práctica en decisiones judiciales que tienen que ver con la actuación tanto de los diplomáticos extranjeros en la Argentina como con la de los diplomáticos argentinos en el exterior. Entonces, eso me llevó a escribir un libro que básicamente está entroncado en las comisiones de Viena en 1961 y en 1963 sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, pero que está, como les decía, profundamente complementado por las normas argentinas y por la práctica que tienen, por la jurisprudencia argentina, tienen en el libro, tienen toda la jurisprudencia, hasta octubre del año pasado, está toda la jurisprudencia argentina en el libro. Y creo que puede ser una herramienta de consulta para, digamos, básicamente para los diplomáticos y también para los abogados que tienen que litigar contra embajadas y consulados extranjeros en el país y para aquellos que, o para el público en general, que les interesa este tipo de temática y que puede estar interesado en desentrañar algunas, como todos sabemos, algunos mitos como que la valija diplomática es la valija del diplomático, qué se puede llevar, qué se puede traer, que inmunidad no es impunidad y una serie de cosas parecidas que a veces son como uno se encuentra, inclusive, no solo entre el público en general, sino que a veces trascienden a la prensa, ¿no? Y esos errores aparecen también en artículos periodísticos, producto tal vez de una falta de lectura, de una herramienta adecuada que le permita dilucidar la distinta terminología y los distintos conceptos. El libro tiene una parte inicial donde se hace una, digamos, trata de los distintos conceptos que manejamos habitualmente, como que es diplomacia, relaciones internacionales, política exterior. Después habla de los órganos del Estado encargados de llevar adelante la práctica diplomática y consular y a continuación se desarrolla en capítulos separados lo que es la práctica diplomática y la práctica consular, haciendo base en las convenciones que trata, como les decía, y en el resto de las normas y prácticas y jurisprudencia que he mencionado. Cuando, en algún momento estuve a punto de abandonar el libro, porque me llevaba muchos fines de semana, que es cuando uno escribe este tipo de cosas, había casi decidido renunciar, había pedido la ley y que después recibió el contrato, y bueno, me dijeron que tuviera un poco de paciencia, que descansara y que retomara más adelante. Seguí ese consejo y para octubre yo creí que había terminado el libro. Y yo lo mandé al embajador Petrella. Y el embajador Petrella lo recibe al libro y fue el motivo, o fue el inicio disparador de un largo intercambio pistolar de ida y vuelta, porque él me dice, este libro es muy lindo, está muy fino, es, pero es aséptico, casi quirúrgico, le falta pancha. Y yo que estaba muy contento con el libro que había escrito, tuve que darle la razón, porque yo lo que me había limitado a hacer era un análisis estrictamente jurídico de las normas, pero tal vez conscientemente y producto de mi experiencia personal había tratado de evitar cualquier juicio de valoración, cualquier elemento de contenido político y demás. Para suerte mía, Vicente había publicado en ese momento, acababa de publicar un libro cuya lectura les recomiendo a los que no lo hayan hecho todavía, que contiene una serie de memorias de algunos colegas particularmente importantes para lo que fue la tradición, el desarrollo y la historia de la diplomacia argentina. Y ahí encontré el pancha que me faltaba y el libro que leyó originalmente en el Majalas Petrela es distinto del libro que salió publicado porque utilicé mucho del material que había en ese libro para volcarlo acá a título de ejemplo, el pobre Vicente que no lo sabe, te cito muchas veces, plagio, plagio total, pero con nombre y apellido y entre comillas que es lo que permite el mundo editorial. Y eso enriqueció el diálogo con el embajador Petrela, la lectura de este libro y otros materiales que fueron apareciendo en el camino, enriquecieron notablemente el libro y le dieron tal vez un valor adicional sobre todo para quienes practicamos la diplomacia y que creo que puede ser útil tanto para los que piensan como para los que le ejercen o para quienes ya están del otro lado del mostrador en una visión más tranquila leyendo con tranquilidad el curso de los acontecimientos y no teniendo que sufrir las consecuencias. Así que le quiero agradecer a todos ustedes que hayan tenido la paciencia y la voluntad de acompañarme en este momento y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Aplausos